saludos gente bienvenidos nuevamente al canal de frenos de datos 87 y hoy vamos a hacer un encargo andamos en el anc mk 38 civil y vamos a hacer problemas de los restauradores estamos en vivo por twitch aproveche el directo para grabar varios vídeos estamos llegando y andamos en este camión con anclaje bajo porque lo que tenemos que llevar son tener cuidado aquí de no matarnos aquí llegando voy a subir la cuestita y es ese remolque que se encuentra ahí si usted quiere verme en vivo pásese por twitch ese remolque que está ahí que tiene 5 de ladrillo y este remolque como acoplarlo acomodados los que estén en el chat pueden saludar para que los vean ahí enderezamos y ahí estamos remolque acoplado y eso va donde va eso seguimos la carretera principal con defectos y virtudes de ella hasta llegar al viejo fortín al antiguo fortín podemos irnos por aquí es uno o por aquí también se puede pasar yo creo que por dentro del pueblo va a ser lo mejor y llegamos así que vamos a hacerlo para allá para comprar a tengamos por ahí este va a ser el último encargo de la noche este va a ser el último encargo de la noche este va a ser el último encargo de la noche como pasó por ahí como con la marcha baja alta y ver como cruza por aquí uy baby raising bueno verte por allí yo estoy a una hora menos jorge ai... ah bueno Aquí lo ve, lo ve ahí debajo de mí En la esquinita Bueno verte por ahí a todos Y a BB Racing Estamos grabando para YouTube Y BB Racing, vamos a meterle otra vez a esto Porque todo esto está muy hablado Pasó bastante bien Esta es la peor Este es el peor cruce Tiene mucha corriente Y es más profundo Vamos a ver cómo nos va Me ven así calajitas las gomas Me ven limpiecitas Estamos bien de combustible Quería chequear eso No me confíe yo Y me quedo a pie por gasolina Ay, el agua me lleva No, no todos los días De hecho había tiempo que no hacía Ay, el agua me lleva Paco aguántate Paco Paco aquí tiene que cantar también Paco aquí tiene que saberte un corrito Pues aquí el agua te está llevando Paco Como río de agua viva Que salta para arriba Lo llevo dentro Facile Paco Paco vamos a llegar bien Dale que en tu casa te espero Sí, aviso por Discord Pero espero hacerlos más consecutivos O sea, más Más corrido Porque llevaba prácticamente Más de seis meses Unos seis meses sin hacer Más o menos Septiembre 20 Fue el último con cámara y todo Septiembre 20 Había hecho En la semana pasada Hice dos Desde el Desde el Xbox Directamente Sin el setup Pero Los vi de mayo Pues que yo lo hacía El cargo de conciencia De que yo los hacía De una manera Y como que fui para atrás Pues eso me Me hizo daño Y entonces pues Estamos de nuevo Desde la PC Con todos los muñequitos Como corre el camioncito Lo que sí es que el agua Un poco nos lleva Pero Cuando no hay agua Se mueve muy bien Pero De ahora en adelante Espero de hacerlos Más correditos No creo que todos los días Pero Por lo menos Uno sí Uno no Por ahí Vamos a ver qué pasa Me comprometo A que así A que sí Que hay que hacer Luz Mucho vibra Para cortar Todo el tiempo Vamos 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 Bienvenida Hemos pasado Yo creo que estos Han sido los peores Ya estamos Llegando A donde Es la zona De entrega Este es profundo Pero es corto Y es Y no tiene corriente Con la velocidad Del camion Prácticamente Pasamos Como debut Aquí adelante Hay barro En el camino Pero no creo Que sea Un tropiezo Para el anca Cayó la noche Siempre la noche Dura más Que el día En SnowRun Será porque Estamos bien Al norte Uy El combustible Paco 27 litros Gasta demasiado Combustible El anca Si voy para allá Entrego Y si voy para acá Aquí hay un remolque Así que vamos A ir aquí Primero Repostamos Y Nos entregamos Pues así no Nos quedamos A pie Allá En el morro Por aquí A la derecha Este remolque Está llenito Repostamos Ahora si Podemos ir Vamos en reversa Paco Para atrás En reversa Para acá En reversa Para atrapar En reversa Para adelante Reversa Para atrás Por ahí Por ahí Por ahí Se pago Se ve que lo que hace Es guiar camiones Paco Paco pero no te tiran agua Te lea limpio Ale que nos fuimos Ahora cruzamos Ahora cruzamos El puente El puente Más bonito De SnowRunner Llega a ver que Arreglarlo Hubiéramos tenido Que traer Como 200 De ladrillo Y consumible Pues los trabajadores Tienen que comer Mirenlo aquí Que bonito Miren Que bonito Es más Vamos a tirar La cámara La fotito Aquí El puente Más bonito Del juego Aquí Sí Sí Ocultamos Momento miniatura Ahí está Podemos seguir Paco Estamos llegando Gente Voy a dejar el directo Por aquí también Gracias a todos Por estar Se les quiere Y se les aprecia Un montón De verdad Que sí Hemos llegado Y vamos a ver Que ocurre Ladrillos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y el remolque Para nosotros Hay que entregarlo También Miren Nos lo regalan Todo Ha ido De perfecta Gracias Ya no necesitamos Este remolque Para ti Ah Lo regalan El semiremorque De plataforma Quiere decir Que si lo hacíamos Al principio No había que hacer La tienda De remolque Para comprar Las plataformas Así que Ya lo saben Semiremorque Haga esa misión Le regalan En el remolque Y Cinco mil quinientos Dólares Quinientas Sesenta Estrellas Sí Muy buena Muy buena Vamos a ver Que ofrecen Y vamos a ver Que trae Gente Vamos a dejar Todo por aquí Gracias por haber Visto esto Recuerda que te quiero El canal de Frank El de Tati 87 Gracias Bebe Racing Se te agradece Un millón Y Los veo en el próximo Se cuida Esto es por aquí Vamos a poner los créditos Esperemos que funcione Los quiero gente Hasta la próxima Gracias por ver el video.